Cuando unas semanas más tarde un visitante preguntó al maestro que era lo que enseñaba a sus discípulos, el maestro le respondió Les enseño a establecer correctamente el orden de prioridades Es mejor tener dinero que calcularlo Es mejor tener la experiencia que definirla Soy Luis Ricardo Vargas Relacionarte mejor con tu cuerpo y con la comida es posible Mándame un whatsapp al 656-200-9693 200-9693 O encuéntrame en facebook como Ricardo Vargas, psiconutricionista Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta Solo negocios radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter Arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo con mucho gusto Esto es Solo Negocios Radio Transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada Al igual que nuestros portales En Facebook El de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM Así como el de Solo Negocios MX Más tarde en las demás redes sociales Que transmitimos Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar De los ciclos inflacionarios De las presiones que se están dando a este ciclo inflacionario Y que se anidan Y bueno, pues empezamos con el reporte de Inegi Publicado el día de hoy sobre el índice de precios al consumidor Para la primer quincena de abril de 2022 Este expone un resultado De un alza de 0.16% quincenal Y luego con ello se anualiza la inflación a 7.72% Hace un año fue 0.06% en la quincena Y anualizada a 6.05% cuando ya empezaba a gestarse la problemática De los cuellos de botella en semiconductores Y otros insumos a nivel global Y que afectaban a la bollante economía de primer mundo Empezando por Estados Unidos Con su capacidad de apoyo fiscal a sus ciudadanos Y que estos a su vez Pues no faltaban al cometido de consumir Y ese mayor consumo Tenía una demanda alzada Pero con ese escenario complicado de la producción Sobre todo en China En Taiwán en particular Con los semiconductores empezando Y luego muchas otras cadenas productivas en Estados Unidos Que se fueron complicando Pues encontramos un escenario de una cotada oferta Una elevada demanda Y una tendencia inflacionaria Desde hace un año Traemos estas presiones Y ahorita vamos a la FED Y ahorita vamos a Banco de México Hacia dentro de la inflación Índice de precios subyacentes Sube .44 quincenal Y 7.17 anual La no subyacente .66 quincenal La anual 9.38 ¿Qué quiere decir? Bueno, que sigue presionada la parte subyacente La parte que se supone que debería ser influenciada Por la tasa de política monetaria del Banco de México Pero que no lo está logrando Y ahorita explicamos más a fondo La parte no subyacente Que está en 9.38 anual Pues son energéticos y agropecuarios Productos agropecuarios ¿Qué podemos decir? Profundizaremos más adelante Pero energéticos Sabemos bien Los incrementos en los energéticos A partir de la guerra Ucrania-Rusia Y en la parte interior De este Más de una parte de tendencias Podemos decir que esta es la inflación más alta Para un mes de abril Primer quincena En los últimos 10 años Fue de .16 quincenal La más alta anterior fue el año pasado Con .06 Y todos Todos los últimos 8 años previos Eran deflacionarios Era negativo el indicador ¿Por qué pasaba ese indicador negativo? Pues yo creo que en principio Porque empieza el calor Y empiezan a aplicarse algunos subsidios A algunas regiones más calóricas Juárez no lo es A Juárez le aplican hasta mayo Y así ha sido Durante décadas O sea, no es una gracia de este gobierno Ni es algo contra este gobierno O sea, así está estandarizado Desde hace varias décadas Las zonas fronterizas Con altos registros de calor Obtienen un subsidio Para los hogares Y para los comercios pequeños En el consumo eléctrico En algunas regiones Empieza desde abril Y por eso era deflacionario Este indicador Aún cuando abril Es un mes Que en ocasiones Le toca ser de alta demanda ¿Cuáles? Cuando toca la Semana Santa en abril Como este año O sea, en otras ocasiones Toca en marzo Y a veces mezclado Pero el punto en concreto Pues habla de que Estamos ante unas fechas Este Pues podríamos decir Relativamente Enrarecidas ¿No? Porque se anida inflación Pero no se compensa La parte de deflación energética Que debería Y al contrario Siguen subiendo En resultados de Este Multianuales Pero ya Desglosada la inflación Normalmente En los últimos 10 años La inflación subyacente Tiende a un promedio De más o menos .25 puntos base Pero Pues este registro Todo el más alto De 10 años .44 Solo seguido Por 2018 Con .40 Y no Con 2019 Con .40 Y entonces Bueno Pues Los años anteriores Todos eran bajos ¿No? Los registros De la parte subyacente La parte influenciable En política monetaria La parte no subyacente O no influenciable Es la de .66 Negativo Fue el resultado De agropecuarios Con un anualizado De 9% Cierto Pero Negativo Pero el problema Es que de los menos Negativos De los últimos 10 años O sea Por donde lo vea Estamos en un pésimo momento Realmente en materia de precios Ciertamente La inflación de 2020 Fue 3.56 Negativo A la baja Abril Fue el primer mes La primer quincena De cuarentena plena Fue cuando lo tomamos Como medio de vacaciones ¿No? Decíamos Bueno Pues aquí estamos En la casa Unos días No pasa nada Bye Ya tenemos dos años Con pandemia Y pues ya Bueno Pero Los años previos También eran deflacionarios Para la primer quincena De abril De nuevo Energéticos Con cierta tendencia A subsidio En materia eléctrica Para regiones calóricas Algunas desde abril Otras desde mayo Como Juárez Y finalmente La tendencia La tendencia inflacionaria Va como sigue ¿No? El INPC O sea El dato propio De inflación consumidor 7.72 Perspectiva alcista Con un ángulo De crecimiento Que podríamos llamarlo De hace unos 35 a 40 grados Sin problema O sea Si lo vemos así Como Como un círculo Y luego Hacia la derecha El horizonte Es digamos El cero Y conforme va subiendo La manecilla En un sentido contrario Al reloj Pensemos Pues va abriendo El ángulo De crecimiento De perspectiva De crecimiento Tendría que Vislumbrar Un plano cartesiano Para ello Pero bueno El punto es que Esa pendiente Pues está Alzada Está fuerte Y Y no es Momentánea O sea Ya tiene Unos Tres o cuatro Periodos Quincenales Con alza Venía de una baja Importante Luego de una alza Súbita Hacia finales De 2021 Entonces O sea Estamos en épocas Inflacionarias No hay manera De negarlo Y de No tomar condiciones Al respecto O una conducta Al respecto Ahora Haciendo el desglose La inflación Subyacente Está mucho más Apuntalada Aquí yo puedo decir Que el gráfico Muestra Pues un ángulo Si la inflación Ordinaria Está en punto Cuarenta Lo máximo Pues yo acá Vería Sesenta y cinco Sin problema Quizá más O sea Está muy apuntalada La inflación Subyacente Que se supone Debería estar Siendo influenciada Por la política Monetaria Y no lo está Haciendo Y ahorita Voy a hacer corte Pero regresando Profundizo en ello Y luego ya hablamos De la no subyacente No se vaya Siga aquí En Solo Negocios Radio Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Correo electrónico Correo Arroba Solo Negocios Punto MX Página de Internet Triple W Punto Solo Negocios Punto MX Facebook Triple W Punto Facebook Punto com Diagonal Solo Negocios MX Twitter Arroba Solo Negocios Son las 4 Con 13 Minutos La COFES Trabaja para que exista competencia Porque cuando las empresas compiten Tienes más opciones Para elegir lo que te convenga Yo vendo ropa por internet Y elijo la plataforma Que me cobra menos comisión Nosotras vendemos en línea Con esta plataforma Que es muy fácil de usar Hemos ganado muchos clientes Para mi empresa Prefiero la aplicación Que entrega más rápido Mis productos Con competencia Tú eliges Un México mejor es competencia De todos Comisión Federal de Competencia Económica Visita COFES Punto MX El Tribunal Electoral Evoluciona Para consolidar Una justicia más Abierta Incluyente Dialogante De carrera Eficiente y digital Se adapta a las necesidades Ciudadanas A las nuevas dinámicas Políticas Para contribuir Al desarrollo de la sociedad Con total certeza jurídica Conforma un sistema De justicia electoral Progresiva y plural Que ha dado solidez A la democracia mexicana Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Justicia que fortalece La voluntad ciudadana Procurar la salud Y desarrollo integral De niñas y niños Es un acto de amor Todas y todos Deben tener el esquema De vacunación completo De acuerdo a su edad Para que todas y todos Podamos estar cerca Vacunarlos Es la mejor decisión Lleva a vacunar A las niñas y niños Para completar sus esquemas Y no olvide Su cartilla nacional De salud Secretaría de salud Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso Para fines distintos A los establecidos En el programa Las y los diputados Ayudamos a combatir El abuso sexual De menores Por eso agregamos Al código penal La condena De 6 a 13 años Y hasta 500 días De multa Para quien cometa Este delito En menores De 15 años Seguimos trabajando Para garantizar La justicia A las víctimas Y el castigo A los responsables Cámara de diputados Legislatura de la paridad La inclusión Y la diversidad Recuerda Si te preguntan ¿Qué estación escuchas? Solo contesta Yo escucho Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Les habla Alejandro Sandoval Murillo Abogado y economista En Solo Negocios Considero que Para tomar decisiones Acertadas en el mundo económico Es necesario comprender Las implicaciones legales De cada agente económico De acuerdo a la estructura financiera De la empresa Y su interacción en el mercado Para lograrlo Solo hace falta Contar con la información Precisa y de calidad Que mis colaboradores Y yo te podemos brindar Escúchanos en Solo Negocios Radio De lunes a viernes A las 4 de la tarde A través de Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM La radio hablada Número 1 En la frontera Continuamos En Solo Negocios Radio Hoy vamos aquí En Solo Negocios Radio Sigamos hablando De la inflación Y estaba en el tema De la subyacente ¿Cuál es el problema Con la subyacente? Se supone Que cuando la tasa De interés sube Pues eso provoca Que uno quiera Ir menos de De compras Al crédito Por ejemplo Y esa disminución De la demanda De mercancías En centros comerciales En comercios Etcétera Provocaría una baja En la presión inflacionaria De las subyacentes Es la teoría Más o menos así Atrás de este tema Sin embargo No está ocurriendo La tasa de interés Viene subiendo Desde el año pasado De manera recurrente Incluso en las tres últimas ocasiones Hasta en 50 puntos base O sea 50 décimas Vamos a decir Estamos en 6.50% Y pues parece ser Que está desentendida La subyacente Bueno Recordemos la estructura De consumo En el país En la parte De mercancías Y productos De ese tipo En México En Juárez Es el mejor ejemplo Pero en México Pasa En Juárez Es exagerado Por la lejanía De nuestra ciudad Al resto del país Hacia el sur Y la vinculación Y estrechez Con el Paso Texas Pero también el Paso Texas Está Y las cruces Por hablar de la región Paso del Norte Estamos lejos De los centros urbanos De producción Digo Somos manufactureros Producimos muchas cosas aquí Pero no son para que se queden aquí Son maquiladoras Son para Suministro A zonas lejanas De la región Entonces Eso provoca Que tengamos ciertas condicionantes En un costo O sobrecosto Para que nos lleguen Los productos que consumimos Bueno Ese es uno Pero no es tan grave El tema en concreto Es que una gran cantidad De los productos Que consumimos los cuarenses Y excluyamos los agropecuarios Vienen de Estados Unidos O vienen de cualquier otro país Y entran por Estados Unidos En procesos de importación Y por lo tanto O hasta para No importación legal Sino así de cajuelazo Y este Y entonces vienen Inflacionados O sea Vienen con los precios De esos países de origen Y pues sucede Que hay una inflación En esos países de origen O sea La cuestión inflacionaria No es exclusiva de México Y entonces Una parte importante De las mercancías Que consumimos Que es la parte más inflacionada De la inflación subyacente De la inflación Que debería ser influencial Por la política monetaria Está siendo inducida Por una balanza comercial Deficitaria Como en los últimos 25 años 28 años No sé Y este Pues que Demarca obviamente Que en un momento crítico Inflacionario Global Como el que vivimos Pues estamos importando Inflación En enero Tuvimos uno de los registros Más históricos O sea El máximo histórico Si no me equivoco Para un solo mes De déficit comercial Y el tema es que Inegi lo reporta En dólares No en unidades importadas Mi presunción Es que Si se importaron Más unidades Que en enero De 2021 Pero No muchísimas Más avasalladamente Con unos consumidores Que dijéramos ¡Bú! Vamos de shopping ¿No? Porque no sobra el dinero En México No Simplemente tuvimos Que importar Lo mismo que importábamos O un poco más Pero a un precio más caro O sea Más dólares pagados Y entonces En esa tesitura Se amplió el déficit Y en esa tesitura Importamos inflación Y pasó en febrero Y pasó en marzo Y seguramente Está pasando en abril Que la primer quincena De inflación Trae esta inducción Alcista grave Y notoria En la subyacente Y énfasis marcado En su subdesglose En las mercancías Servicios Se inflacionan De repente De hecho Este reporte Nos habla Que los servicios En materia De la subyacente Tuvieron alza De punto 32 Es fuerte En una retrospectiva Multianual Es fuerte Pero no fortísimo ¿No? Y es lógico Porque en servicios Se incluyen hoteles Aviones Pues el El costo De restaurantes Antros Centros de entretenimiento Lo que usted guste Que en las semanas De vacaciones De semana santa Pues se gastó en ello Y si hay más demanda En un producto Normalmente Tiende a subir Su precio Por lo tanto Pues era de esperarse Que servicios Subiera Son servicios Nacionales No tienen Una vinculación Tan estrecha Con insumos Internacionales Digo Si algo Pero no Tan fuerte Pero mercancías Es el tema Una parte Importantísima De lo consumido En México Son mercancías Y esas mercancías Las estamos Importando Más de la mitad Y pues Importamos Inflación Punto No podemos Entenderlo De otra forma Tenemos que cambiar Nuestra conducta De consumo Pues es que eso Es relativo Si yo consumo Nacional Me pongo la bandera Y me aviento Del edificio De radiograma No, no Por favor Este El tema más sensato Muchísimos De los productos Que consumimos Ni siquiera Son hechos En México En términos De competencia Si O sea Por ejemplo Un celular Quizás se ha hecho Aquí en Juárez En una maquila Pero es un recinto Cuasi internacional ¿Verdad? Porque entra En un proceso De se importa El insumo Se produce el producto Y se exporta Para que se venda Al exterior Incluso volviéndose A vender en México Pagando sus impuestos Plenos Entonces No es que en México Hagamos ese producto Para los mexicanos Si lo hacemos Para un proceso De exportación Una cosa internacional Entonces No hay una empresa De celulares mexicana Per se ¿Sí? Y entonces No hay una competencia Que pueda decir uno Oye Pues yo voy a dejar De consumir El celular Marca X Extranjero Ya sea de Corea del Sur Ya sea estadounidense O noruego El que quieran Y voy a consumir El que hacen En Zacatecas Pues no Nadie hace En Zacatecas Nada Tenemos que seguir Si queremos un celular Tenemos que seguir Consumiendo estos aparatos ¿No? Y entonces En esa tesitura Pues obviamente No podemos dejar De pagar Esa importación De inflación Porque tenemos que importar Esos insumos Así es la situación O sea No nomás es Dejemos de consumir Del extranjero Y consumamos mexicano Y enorgullezca No se trata de eso Se trata de la Perspectiva ordinaria Y racional De que una gran cantidad De los productos Que consumimos Del extranjero Es por la conveniencia De que allá sí existen Y en México no Punto Y luego dos Aquellos que sí compiten Pues en muchas ocasiones Los que son consumidos Del extranjero Tienden a ser De mejor calidad O de mejor precio Que los hechos en México En fin Ese tipo de circunstancias Son las que tenemos Que analizar Hacia el fondo Del punto de mercancías Pero en concreto En este momento Está supra infectado Y trae un problema Importante y notorio En la perspectiva Inflacionaria Luego dos La inflación No subyacente La que es volátil Que se divide Entre los dos Grandes grupos De productos agropecuarios Los alimentos Que ingerimos Que consumimos Los mexicanos Y ojo No solo los mexicanos Por nacimiento O sea los que vivimos En México Los que residimos Como consumidores En México Y luego Los energéticos Que van desde Energía eléctrica Gasolina Diesel Gas Gas LP Gas natural El que quiera Y entonces Aquí en esta inflación Pues en esos dos Grandes grupos Lo decía Muy bien Agustín Cárcens Antes de dejar El cargo de Banco de México Hace ya algunos años Como en 2016 Si no me equivoco Y decía Bueno El problema es que Este En el sector agropecuario De México O tienes Muchos muy pequeños Agricultores O grandes emporios Pocos Oligopólicos Y esa práctica Oligopólica Por naturaleza De la teoría económica Te habla Te habla de un grupo De un grupo De operadores Que van a fijar Precio en el mercado Y no importando Las necesidades De competencia Porque no hay competencia Y dos En un producto Que además Está literalmente Al Al aire libre Y entonces A lo que pasa El clima Si de repente Hay un vendaval De lluvias De nieve De tormentas Un ciclón Un huracán Pues se destruyen Las cosechas Se acota La oferta De ese producto Y eso provoca Un alza En su precio Entonces tienes Dos elementos Que lo volatilizan El elemento Oligopólico Que eso es algo Que debería atacar Con visión federal De competencia económica Y el gobierno federal E incentivar En una política industrial De que se creen Más agroproyectos Pero pues ya sabe Que esas cosas No son posibles En México Por su grilla política Y dos Tienes un problema Pues de la naturaleza ¿Verdad? Porque pues Hacen ciclones Hacen huracanes Hacen cosas Y se destruyen cosechas Y provoca Un conflicto De oferta A ese producto Y entonces Ese es un producto volátil Por naturaleza A veces bajan De precio mucho Y luego suben Muchísimo más Y luego tienes Los energéticos Que los energéticos Por tradición En México Hasta antes de 2016 Los fijaba el gobierno El precio La gasolina La electricidad El gobierno decía Cuánto valía Por su ánimo Magnánimo O recaudador Este Nos fijaba el precio A partir del 17 Se liberan los precios De los hidrocarburos Gasolinas Gas Etcétera Y en electricidad Entra el escenario De la competencia Desde 2014 Para los sectores Industriales Que es de las grandes Confusiones Con este ¿Cómo se llaman En esto? Los legisladores Estos que andaban Con la reforma Constitucional Es el sector Industrial De la competencia El sector Consumidor Ordinario O pequeños comercios Quien nos suministra CFE Y punto Ahora El tema También era A quién le tenían Que consumir CFE La electricidad Si a su propia Producción Que no es capaz De tenerla O suficiente O a agentes Económicos Privados Bueno El punto En concreto Es que Aún así El costo De energía eléctrica Que consumimos En los hogares Y en los comercios Está subsidiado Y por lo tanto Sigue determinando El gobierno Por su magnanimidad O ánimo de recaudación Pues la fijación Del precio Y entonces Eso pues no es No es en función De un razonamiento De mercado Sino del ánimo Del político En turno Y O de los errores Administrativos Que ha cometido El político En turno O el anterior Y por lo tanto Este Pues básicamente No tiene que ver Con que si la oferta Se acrecenta O se disminuye O la demanda Sube o baja Pues no No tiene nada que ver O sea Simple y sencillamente Este Es un asunto De decisión Subjetiva De un tipo Con poder El Klatuani En el cargo Y entonces Eso pues define Esos precios Pues solamente Se llaman No subyacentes ¿Qué le pasa A la no subyacente En ese momento? Apuntarla a la baja Después de un momento De estancamiento Y luego de aumento En la quincena previa Esto es Venía febrero Medio estable Sube en marzo Obvio Guerra comercial Guerra Perdón Rusia y Ucrania Y de repente Ahorita baja un poco Voy a ir a un corte Y regresando Hablaremos de los productos Concretos que se movilizan Y luego hablaremos De la influencia estadounidense Porque también pasó un hecho O un hito particular Antier o ayer En la Reserva Federal Vamos y regresamos Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Correo electrónico Correo Arroba Solo Negocios Punto MX Página de Internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal Solo Negocios MX Twitter Arroba Solo Negocios Son las 4 Con 28 minutos Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras noticias 40 mil watts de potencia Radio Mexicana Nuestras noticias Una estación De Radiorama Habla Mario Delgado Este 10 de abril El pueblo de México Volvió a ser historia La democracia participativa Es ya una realidad Ahora el pueblo Tiene todo el poder Y de aquí en adelante Todos los presidentes Tendrán que mandar obedeciendo Como lo hace Andrés Manuel López Obrador Por eso 9 de cada 10 mexicanos y mexicanas Decidieron que siga con su mandato Apoyando a los más humildes Y gobernando con honestidad Vamos juntos a seguir transformando a México Porque es un honor Estar con Obrador Morena La esperanza de México Noticias Entretenimiento Entretenimiento Deportes Deportes Salud Salud Cine Espectáculos Análisis político Y deportivo Todo en una sola estación Todo en una sola estación Contenidos Para todos los gustos Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Radio Agrara Número uno En la frontera Continuamos en Solo Negocios Radio Seguimos en Solo Negocios Radio Y bueno pues los productos Que se inflacionaron más Échale ojo El jitomate 16.65% Pero una incidencia En toda la estructura Inflacionaria De .08 Y el chile serrano 15.16% Los demás Están incluso por debajo De dos dígitos Los servicios turísticos En paquete Se inflacionaron 9.36% Y es obvio Pues era época De vacaciones Se sobredemandan Sube su precio Los demás productos El aguacate 4.73% El pollo Y las tortillas De maíz 1.74% 1.14% O sea realmente Los fuertes Fueron esos La gasolina Subió .80% No subió mucho ¿No? A nivel nacional Estamos hablando Luego se puede hacer Este desglose local A la baja ¿Qué bajó? Ojo Aquí está Electricidad Bajó 12.31% Y dice Nota El programa de tarifas eléctricas De temporada cálida Inició su periodo de vigencia Durante oír En estas ciudades Mérida Monterrey Acapulco Torreón Veracruz Villahermosa Tampico Monclova Chetumal Iguala Tepic San Andrés Tuxla Campeche Tehuantepec Ciudad Acuña Cancún Coatzacoalcos Y Tuxla Gutiérrez En Juárez En Juárez llega en mayo Hace más que uno de esos lugares Que en Juárez En este momento No tengo la menor idea O sea Hay un registro En la página de Conagua De los registros Del meteorológico Nacional Este De los registros De temperatura Y se hace conforme a ciertos Promedios Yo no voy a entrar a esa discusión ¿Verdad? Creo que varias de estas ciudades No son tan calurosas Pero bueno Entonces en abril Entra parcialmente Baja la electricidad 12.31 Quizá a nosotros No suba En este mes Pero estamos hablando De la inflación nacional Cebolla bajó 13.50 Limón bajó 17.28 Gas doméstico LP bajó 1.75 Computadoras Bajaron 1.08 Entre otros productos ¿No? Y de nuevo Es una baja En la quincera del precio Que quizá después Suba O venga precedido De una supraumento Como el limón ¿Verdad? Decía Eduardo Ramos Morán Expresidente de Coparmex ¿Cómo era posible Que algunos productos De repente subieran Por la inflación El proceso De una fiebre aviar Como el pollo Etcétera Pero cuando bajaban No regresaban Al estadio previo No solo es la presunción De abuso Que es la más ordinaria Hay cosas más a fondo Que se pueden comprender Respecto a la sinergia De impactos de costos En las cadenas productivas Porque ojo Estamos aquí Exclusivamente hablando De inflación Al consumidor No estamos hablando De toda la estructura De precios Del país Porque esa es Solo se reporta Los días nueve De cada mes Cuando se incluye En la inflación De productor Y se puede evaluar Toda la cadena productiva Aquí en esta quincena Solo es consumidor Entonces Hay que comprender Toda la movilidad De la cadena productiva Para entender Por qué las operaciones Económicas Pueden mantener Un precio alto Luego bajarlo Pero no al precio Tan bajo Como lo tenían antes ¿No? Bueno Pobretidades negativas La más inflacionada Del estado de Chihuahua Punto 70 Segundo lugar Colima Punto 69 Tercer lugar Aguascalientes Punto 58 En negativo En deflación Tabasco Uno 68 Nuevo León Punto 98 Campeche Punto 79 Y por ciudades Ahí vamos ¿No? Ya tenemos rato De no aparecer En el top 10 Tepatitlán Jalisco 1.29 Al alza Matamoros Tamaulipas 1.15 Al alza Ciudad Juárez Chihuahua Punto 99 Al alza Quincenal Es mucho Aumentar Un punto porcentual 100 puntos base ¿No? Pero no solo Este Juárez Aparece en el top 10 Aparece Chihuahua En el lugar número 9 Con punto 60 Al alza Estas son las ciudades Más inflacionadas Entonces pues Si Le decía yo Este Tuvimos Una deflación Eléctrica En varias ciudades Del país La inflación No subyacente Tiende a la baja Pero hay ciudades En las que puede haber Subido la electricidad Subió la gasolina Luego se arrepintieron Políticamente Les dio el patatuz Y este La bajaron ¿No? Estamos en Lejos de las zonas De producción Obviamente tenemos Todavía encima Un sobrecosto De Logística Para traer Los productos Que consumimos Etcétera Etcétera ¿No? A la baja Ciudad Acuña En Coahuila 2.09% Villahermosa Tabasco 1.68 Monclova Coahuila 1.37 Entre otras ciudades Obviamente ninguna Chihuahuense En mayo En mayo Cuando se reporte La primera quincena De mayo Para allá Del 22 De mayo Habremos visto Como a Juárez Si no se convierte En negativa O sea En deflación Su resultado Como mínimo Podremos ver Una disminución De la alza O aparezca En el top Ten Pero Del lado De inflacionario Del lado De menor Incidencia Inflacionaria Porque van a aplicarnos Nuestro Este ¿Cómo se llama? Subsidio Y Juárez Tiene mucha más Incidencia Que Monclova Bueno No sé Por AMSA ¿Verdad? Pero Que Tuzla Gutiérrez Que Coatzacoalcos Que Acuña Fácil Que Tehuantepe Que Campeche Que San Andrés Tuzla Que Iguala Que Tepí Que Chetumal Que Veracruz Probablemente Y que Mérida Mínimo Que esas ciudades Si tenemos más Incidencia Porque es una ciudad Más grande Somos un millón y medio Somos como la séptima O octava ciudad Más grande del país Dos Somos altamente Industrializado Consumimos electricidad Pero que si da gusto Nuestro calor Es calor Digo Nos superará Monclova Y Mexicali Y Hermosillo Pero en las otras ciudades No tanto Ya cuando es la época Más fuerte de calor Así que El subsidio Es más amplio O sea Tiene mayor cobertura ¿No? Entonces En esa incidencia Veremos una deflación En mayo Para Juárez Y luego ya Una estabilización En los siguientes meses De precios Relativamente bajados En energía eléctrica Luego en septiembre Vuelve a subir ¿No? Cuando se desaparecen Los subsidios Pero el punto en concreto Es Pues este ciclo inflacionario Opera de esta manera Ahora Por ejemplo Si lo vemos por producto Pues El limón Lo hemos visto Varias semanas atrás Aumentar muchísimo Y luego ahora Va a un escenario De deflación De 17% Y alguien diría No pues que bajonzote Pues sí Pero después de subir Tanto Bajar Una quinta parte Casi Pues no es así Como que gigantesca La baja ¿No? Y entonces Ahí empecé a entender De los ciclos En materia de un producto Agropecuario Como el limón Evaluando Su ciclo de cosecha O sea Cuando es Cuando se cosecha Cuando se siembra Cuando se cosecha Cuando se pone a la venta En qué regiones del país Qué condiciones climáticas Específicas Ocurrieron En ese En esa área Y si paralelamente Tiene Mayor incidencia Oligopólica Sus productores O no Asumiría Que esa parte No le corresponde Tanto al limón No estoy 100% seguro Según yo Las principales oligopolios Están más sesgados A chiles A cebollas Digo Piense usted En las marcas En el supermercado Principales De enlatados De productos Tipo verduras Y pues son esas Los oligopolios No hay limones Enlatados Hasta donde yo sé Digo quizá en jugo Pero eso ya es un proceso Agroindustrial El limón por sí mismo Lo vemos en el área De verduras Y su movilidad Seguramente tendrá Alguna incidencia Oligopólica Pero de menor incidencia Comparado con Este Chile Serrano O Chile En rajas O lo que sea Ese es el tema Alrededor de esa Perspectiva Oligopólica Entonces bueno El limón baja Fuerte Pero después de una serie De aumentos Enormes Es obvio Que no va a regresar Al precio Antes de las alzas Enormes El gasto Doméstico LP Baja A unos 75 Y claro que pueden Alzar la mano Y decir Ay logramos Que bajara Por la empresa Del gobierno Pues órale Después de las mega alzas Que ha aumentado Gracias Y lo mismo En la gasolina Que sube bien poquito Y que puedan decir Ah pues mira Ahí se ve La mano del gobierno No permitiendo La inflación De acuerdo Gracias Pero recuerden Que eso se hace Con subsidio Que tarde o temprano Vamos a pagar Con impuestos Con recuertos presupuestales O con deuda pública You choose Y los otros elementos Son cíclicos Como el de turisto Servicios turísticos Servicios turísticos Subió en la última Quincena de marzo Y también los servicios De aviones O sea los tickets De aviones Ya tickets de aviones No aparece en los top tens Ni para arriba Ni para abajo Pero seguramente La siguiente Ya va a aparecer Para abajo ¿Por qué? Porque Y lo comenté aquí Estuvimos en Guadalajara Casi todos los que fuimos Compramos los tickets Antes de la época De compras De semana santa Y pues compramos El ida y vuelta Y salió a cierto precio X Pero uno de los Comedios no más Compró el ida Y cuando compró El regreso Ya fue en las fechas De la semana O sea de los días Que estábamos ahí Y ya estaban Precios de semana santa O sea disparadísimo El precio de la vuelta De su vuelo ¿No? En el caso De en este momento Si yo ahorita compro vuelo Pues todavía estamos En semana de vacaciones Pero la próxima semana Compro vuelo Probablemente baje El precio ¿No? O quizá no Pero sea ya Para fechas posteriores Entonces Ya no tiene una incidencia Relevante En este momento El precio Del precio De los vuelos El de paquetes turísticos Si la tuvo En la primera quincena De abril Ya seguramente Esta quincena No la está teniendo Porque ya no viene En pocas vacacionales Cierto Hay varios periodos Estos de De los días libres Días festivos Pero Pues bueno Es el día primero El cinco El diez El veintidós ¿Cuál es el día del maestro? El quince ¿No? El quince por ahí Entonces Digo No todos son oficiales Pero pues de repente Las escuelas Empiezan a A dejar ahí Un poco Más flexible El asunto Y de repente Si se dan algunos viajes Pero no Como no son oficiales No es genérico Y no se provocan Estas tendencias De precios alcistas Y como si se da El precio De subsidio En electricidad Pues obviamente Hay una Tendencia bajista En los precios O sea Mayo Debería Teóricamente Empezar a haber Una convergencia A la baja de la inflación Por los Múltiples Subsidios eléctricos Pero Si Mercancía Sigue subiendo Si servicios Sigue subiendo Si agropecuario Sigue subiendo Pues por más Que le bajen Electricidad No va a ser suficiente Pero además El gobierno Ya trae El peso De los Dijo Raquel Buenrostro Del SAT A mi gusto Equivocadamente Porque a él Corresponde Estar hablando De ese tema Pero dijo Digo por su cargo No por su persona Este Que Ya llevamos Como 350 mil millones De pesos gastados O que iban a ser En el año 350 mil millones De pesos En el jefe Subsidiado Para gasolinas Bueno pues Ese subsidio Que ni siquiera Estaba presupuestado Más el subsidio Natural De época Este De alto calor De las diferentes ciudades Ya citadas Y las que vienen En mayo Estamos hablando De muchos Subsidios Eléctricos Que Energéticos Y en su caso La pregunta Aquí es ¿Cuánto va a aguantar Su presupuesto? Es limitado La perspectiva De que paguemos De que paguemos Las empresas Todos los impuestos Que querían Que pagáramos No es tan clara Porque no se está Creciendo Económicamente Y pues La alternativa Va a ser O sea Ya quiero ver Al gobierno federal Tener que asumir Ir a firmar Un chequesote De deuda pública O recorte presupuestal Lo más probable Es que sea Lo segundo En principio Pero si las presiones Inflacionarias Persisten Quien sabe Y MEF Lo dijimos El miércoles Pronostica Una inflación De 5.9 Al cierre Este año O sea Que es 180 puntos Base menos De lo que está En este momento Pero Lo hace En base A que se conciba Que del mayo A septiembre Realmente baje Suficiente Los costos energéticos Subsidiados Como para que logre Una compensación De los elementos De presión Que se están dando Hacia arriba Y dos Que este asunto De guerra Rusia-Ucrania Se estabilice Que aparentemente Se estabiliza Igualmente hay llamaradas Ahí muy fuertes En las noticias Este Y pues en la vida De las personas Allá Pero este De alguna manera O otra No se están Acrescentando A las condiciones Como pudiera Haberse pensado En un escenario De guerra mundial Pero tampoco Puede excluirse Entonces si Estabilizaran las cosas Pues ya no habría Movimientos de periodos Tan fuertes Y voy a corte Y regreso Y explico ese punto Que es bien importante En ciclos inflacionarios Porque además Ya van dos gobiernos Y dos bancos centrales Que se equivoca Con este tema Y es crucial Que ya no se vuelvan a equivocar Por favor Vamos a corte Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Correo electrónico Correo Arroba Solo Negocios Punto MX Página de internet Triple W Punto Solo Negocios Punto MX Facebook Triple W Punto Facebook Punto com Diagonal Solo Negocios MX Twitter Arroba Solo Negocios Son las cuatro Con cuarenta y tres minutos Recuerda Si te preguntan ¿Qué estación escuchas? Solo contesta Yo escucho Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Les habla Adrián Montes Conductor dos veces cronista deportivo del año Y encargado de la jefatura de deportes Para mí el deporte es el mejor escaparate Para olvidarnos de las preocupaciones Vivir y disfrutar nuestro deporte favorito Con la familia y amigos Nos trae grandes momentos Definitivamente El deporte es salud Por eso Escúchame en los deportes Y entre tiempo Lunes a viernes a las siete de la tarde A través de Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM La radio hablada Número uno En la frontera Somos radio Somos los número uno Y los ratings nos avalan Ven y se parte de nuestro equipo Radiorama te está buscando Si tienes facilidad de palabra Esta es la oportunidad Que estabas esperando Sé un ejecutivo de marketing comercial Manda tu currículum vite por WhatsApp Al 656-372-8334 Únete A los número uno En radio Continuamos en Solo Negocios Radio Continuamos aquí en Solo Negocios Radio Y bueno pues les hablaba de dos puntos Que con el que vamos a cerrar Este Un punto Es Estados Unidos Y la Reserva Federal Y el otro punto es La tendencia de la ciclicidad Que voy a anidar Hacia el cierre Y a qué me refiero Mire Estados Unidos Trae también Sus propias presiones Inflacionarias También tiene su déficit comercial Y por lo tanto importa Inflación De otras naciones En particular de China Con toda la problemática Que mucho de allá viene El tema este de Los problemas de los semiconductores No es específicamente de China Sino de Corea Del Sur O de Taiwán Etcétera Pero el punto es que Se podría concebir Que el escenario Es uno Donde Estados Unidos Está viviendo lo mismo Que estamos viviendo nosotros Importa una cantidad Importante de inflación Hay políticas públicas Internas que también Están provocando Una Cierto escenario De De presiones Inflacionarias Como puede ser En concreto El caso de El El Procedimiento para sacar Petróleo Que se llama Fracking Con el ánimo De cumplimiento Para los protocolos Correspondientes Este ¿Cómo se llaman estos? Del acuerdo de París Para Preservar El ambiente Con la presunción De que Es peligroso Es delicado Es un tema Completo El asunto De Este Cuanta Pues Cuanta contaminación Se genera Por hacer Fracking Para extraer petróleo Y la inyección De agua Salada Y la contaminación De mantos freáticos Y todos esos temas Que Existen ¿No? O sea Tenemos que ser Claro Existen Pero que De alguna manera También necesitamos Ese petróleo Entonces es Balancear Bueno Estados Unidos Dicen No Este Si hay Políticas En ese momento Que están inhibiendo Que haya Fracking En ciertas regiones En Estados Unidos Bueno En función de esos elementos Son políticas internas Escaseas el petróleo Con la política Y luego volteas Al resto del mundo Y lo compras Pero Lo compras al precio De allá Entonces Ese es un tema ¿No? Luego Tienes Problemas laborales Estados Unidos Con su poder Económico Mandó Por un lado Todo el dinero Que pudo A manos del público Ya sea Como burdamente Se dice Se imprimió dinero O dos El escenario De Este Los cheques Literalmente Que hizo el gobierno Federal Y lo entregó A sus Contribuyentes Y Ese dinero Pues es un excedente De gasto Que no se tenía previsto Y entonces Pues obviamente Genera Una demanda alzada Con una demanda acotada Provoca inflación Y luego Un problema De mano de obra En donde La determinación Estadounidense De su presunta Libertad Malentendida Y convertida Realmente En libertinaje De tomar esta decisión De yo no me vacuno Yo no uso La cubrebocas Yo no me importa Todo es un invento Del gobierno Y de los marcianos Y la tierra es plana Pues nos llevan A un escenario De con una suma ignorancia Entiendo que no más El 50% De la población Estadounidense Está vacunada Y entonces Obviamente La gente se da cuenta Que si se enferma Y no regresa a trabajar O por miedo A enfermarse Por lo descuidado Que es la gente No regresaba a trabajar Incluso hoy en día En el paso Uno va a la calle Aquí en Juárez Yo pues a la gente Digo quizá no soy Tan fijado Pero en general La veo con su cubrebocas Uno cruza el paso Y la gente No usa su cubrebocas Para nada Que porque ya El gobierno dijo Que no es obligatorio No pues yo es cuando Más me protejo Porque Alguno va a estar enfermo Entonces Entonces Obviamente Eso ha provocado Impases de movilidad Que lleva A un acotamiento De la De que la gente Cumpla su Su plano laboral ¿No? Se ha mejorado muchísimo En los últimos Ocho meses Siete meses Pero hacia atrás Durante 2021 Uno de los momentos Que anidaron Inflación Fue la farta La escasez de mano de obra Y para colmo Aún mejorado Y ya con datos Pre-pandémicos Tanto en desempleo Como en generación De empleo Como en el empleo Más formal estadounidense Que es el de Empleados que tienen Derechos de seguro Por desempleo Carajo Todavía sigue habiendo Un Digo Cada mes Leemos el ISM Y cada mes Dice el sector Manufacturero Nos falta gente Oye pues Ya regresó a trabajar Todo el mundo Pues nos falta más gente Porque hay más demanda De producto Entonces todos esos elementos De escasez Provocan inflación Y ellos Pues Nos exportan El 80% De nuestras exportaciones Y nosotros importamos Más del 50% De nuestras mercancías Pues la ecuación Es bien fácil Estamos importando Inflación desde Estados Unidos ¿No? Este En una parte Y El otro aspecto Importante de Estados Unidos Es la Reserva Federal Bueno ¿Qué pasó en la Reserva Federal? Sucede que ayer Este Jerome Powell Comenta Se liberan Minutas Y luego Este Se da a conocer Planteamientos Y discusiones De lo que se Comentó allá En En la sesión de marzo El 15 y 16 de marzo Y Y Y se da cuenta El mercado de algo Que Nosotros dijimos El 16 de marzo Pero pues el mercado Así es ¿No? Medio que Sí, medio que no Y Jerome Powell Ayer Asentó El El 3 y 4 de mayo Que discutamos La política Monetaria de Estados Unidos En la mesa Va a estar Un alza De 50 puntos base O sea es ¡Pum! Un trancaso Y Diferente a Alan Greenspan Que él entendió su papel Super bien Y lo ejerció No sé 20 mil años Este En aquel entonces Él no hacía Ese tipo de comentarios De cuánto iba a subir O sea Pensemos en este sentido La tradición hacia atrás De este tipo de instituciones De política monetaria Ha sido ser un poco más Oscuro en el manejo Y quizá no intencional Simplemente no se hablaba De números Se hablaba de situaciones Y tendencias Y entonces por eso se decía Que era muy Mucho trabajo de predecir Qué querría decir El presidente De la Secretaría Federal Para tomar determinaciones De mercado Incluso especulativas Y entonces si decía Si opinaba algo Que sonara Que él veía Que los ciudadanos Estadounidenses Estaban consumiendo mucho Este va a subir la tasa Y va a provocar Que suba el costo El dinero Y baje la inflación Y eso pues da Información Si fuera cierto Para ir y comprar O vender CETES O TREASURE O lo que quiera Y pues con ello Tomar una ventaja ¿No? Ese tipo de cosas En los especuladores Y que no es especulador Sino tomador de decisión De una operación ordinaria Pues también Podría en un momento Decir Este Oye Está tomando esta posición Alan Greenspan Allá en el año de 98 Y pues Podría pasar esto Hay que tomar Este tipo de decisiones Para comprar Este derivados Para protegernos De una depreciación Del peso Contra el dólar O cosas así ¿No? Bueno Powell Y no es Powell O sea Es una cosa del pasado Contra el hoy Cada vez ha sido Más demandada Transparencia Del actuar De Banco de México De la FED Del Banco Central Europeo Etcétera Por ejemplo Banco de México Ya tiene Estandarizado En los últimos Tres o cuatro sesiones En su boletín ¿Qué impone Ahí el tabla De pronósticos Con la que tomaron La decisión Los gobernadores Y subgobernadores De Banco de México? Estados Unidos Lo hace cada dos mes Cuando hay conferencia De prensa Y en la conferencia De prensa No he participado En una Las he visto ya grabadas Son extraordinarias Porque son así En video Ahora ya que todos Hacemos videoconferencia Este Todo mundo Ahí en la pantalla Y oiga señor presidente Esto Y luego pues Se van pasando la palabra De manera ordenada Pero le preguntan hasta A veces medio Tonterías ¿No? Y entonces Transparencia ¿No? Y entonces Yo siento que El que salga ahorita Powell a decir Va O sea No está descartado Que suba la tasa Es un hecho Pero los normas Es empezar 25 puntos base Y él dijo No está descartado Subirle 50 Y entonces Empezaron ya Hay un artículo De Economista En The Economist Powell y el grave error Con la inflación ¿No? Y cosas así ¿No? Este De derrocamiento estructural Pónganse serios Cada vez Exige más transparencia Es lógico Que empezamos a hablar De datos Cada 15 días O cada más rápido Porque Se requiere más transparencia Es algo que Ha permeado Y que las instituciones Bancas centrales Ha sido funcional Banco de México Ya no le han atrapado En broncas Con lo transparente Que es Y luego Tanto Gerardo Esquivel Como Jonathan Hill Son altamente mediáticos Entonces Pues están constantemente Hablando de datos Es obvio Que uno pueda leer Entre líneas Lo que está diciendo Porque además Son transparentes Y está bien ¿No? Entonces dicho eso El dicho de Powell Ayer De que podría subir 50 puntos base Le pone presión Al peso ¿Por qué? Porque nosotros Esperábamos en principio Que sólo subiera 25 Y con el alza De 50 base Del Banco de México Pues dabas Espacio Para que se contrayera La prima de riesgo Al nivel que ya estaba Y todavía tuviera 25 de margen Pues no Si sube el 50 Le vamos a tener que meter El acelerador acá Subirlo a 75 Porque El que nos alcance Se comprima La diferencia de tasa Entre Estados Unidos y México Es un grave riesgo Para efectos De que pueda provocarse Una depreciación grave En el tipo de cambio Y al tipo de cambio Y al Banco de México No le importa el tipo de cambio Lo que le importa Es que pasa Con un tipo de cambio caro Que es todavía Más inflación En las importaciones Ahí es suicida No podemos Y bueno Dicho eso Pues obviamente El dicho de Powell También tiene Otro filo La navaja Interesante y positivo Que es básicamente Que el señor Plantea Una posición agresiva De la Fed Que si pudiera detener Algo la inflación En Estados Unidos Y entonces La importación de productos Deje de estar inflacionada Así que Yo creo que es lo que Va a tener que pasar ¿Cuál es la consecuencia negativa? Que las tarjetas de crédito Van a estar con volumbre Aguas en su uso Y ya para cerrar el programa El ciclo Entendamos La inflación Desde el punto de vista De lo que pasó En enero de 2017 Cuando subamos Subimos la gasolina Cuando la liberaron Y se suben los precios En un solo día Y dice el gobierno federal Pues es que no más Va a subir una vez Y el concepto de inflación Es un aumento reiterado De los precios En un periodo de tiempo Un año por ejemplo Y si no más va a subir En enero Y después ya no va a subir Pues no va a haber inflación Esa era la perspectiva Digo Se fueron Pues con el libro más básico De economía El problema es que no te digo Qué producto era La gasolina Es empleada En múltiples fases De las cadenas productivas Y yo podría tener incluso Digo A mi conocer No existen Pero futuros de gasolina Comprados Para mi comercio Para mi flotilla de coches Y sin embargo Pues Juan Pérez O yo en mi hogar Claro que no Y el del camión Y el del tractocamión Que mueve Este productos Por el país Y o sea Tienen que entender Que hay ciertos productos Como los energéticos Llámese electricidad O gasolina O cualquier hidrocarburo Que pueden provocar Una Una Mucha mayor incidencia En los demás productos En más tiempo Y bueno Tuvimos un ciclo inflacionario Fortísimo Entre enero y abril Del dos mil diecisiete Por culpa de la liberación De gasolina En pésimo momento Es más Yo estoy seguro Que si lo hubiera liberado En enero de dos mil dieciséis La difusión posterior Hacia diecisiete Hubiera sido mucho menor Porque yo hubiera estado Acostumbrado A los mexicanos Al vaivén de la gasolina En un año Pero no No la liberaron En el momento más alcista Ándele Problema inflacionario Bueno En este momento Fue lo que casi se provoca Cuando aquel día primero de abril Nos publican De que se acaba El estímulo para Juárez Sube cuatro pesos la gasolina Se dan cuenta del error Y la retraen el lunes Pero el problema Es que eso no va a aguantar Y entonces Eventualmente Tendremos ciclos inflacionarios Donde los tengan que estar Soltando de a peso completo El alza en precios De combustibles O de energéticos En general O de otro tipo De productos En la secuela Que corresponde A un producto Alzado en un origen Entonces En función a ello Pues el tema Está delicado Nos vamos Es fin de semana Pásela excelente Nos escuchamos el lunes Como vemos Soria Muchas gracias Arturo Pase muy buen fin de semana De nueva cuenta Agradecemos su atención Nos escuchamos De lunes a viernes De cuatro a cinco pm A través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx